Bueno, pues a todos chavales, soy Kios, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Belgruay y el día de hoy vamos a ir a hablar con este señor de aquí no sin antes ¿dónde está? vamos a poner otra tienda de estas, de alojamiento vale, que la vayan construyendo mira, ahí ya tenemos algo de de carne, vale, entonces esto funciona, poco pero funciona uy ¿qué ha pasado? vale, sí que últimamente no estoy siendo muy constante, en plan de igual un día hay vídeo, el día siguiente no, aunque tocaría por ejemplo, ayer hubo Pokémon pero es que no, perdón hace unos días el día 14 de hecho, tenía que haber habido vídeo de Pokémon y lo subí el día 15 porque el 14 pues me fue imposible hacerlo, así que bueno ahí estoy, estoy ahí aprovechando grabando, hoy que tengo un poco más de tiempo y de ganas aprovechando para grabar, editar y todo eso y dejar algo ya hecho uy, porque va tan lagueado hoy, tío para futuras ocasiones Dios no entiendo, macho ¿por qué va tan mal? oye, el juego vale, aquí está el señorito bueno amigo, vas a demostrar que puedo confiar en ti así que tengo una última tarea para ti vale, siempre encantado de ayudar eres un verdadero amigo para el pueblo sí lo que necesito troneas con el comprador y le mostrarás esta bolsa con armas él la revisará rápidamente se asegurará de que sea lo suficientemente bueno para él entonces vuelve a verme con una bolsa de dinero intacta fácil, ¿verdad? vale no sé yo si ahí voy a ser bienvenido pero bueno vamos, para ya aprovecho y recupero mis restos vale, vamos a ver porque la paja ya tiene que quedar bastante poca tiene que quedar ya bastante poquita así que vamos a ver bien, tenemos bastante comida ahora ya con los huertos estamos bastante bien la verdad tenemos comida y ¿cómo se llama? y y y joder y recursos de sobra he hecho he metido una de estas y esto sí esto me lo voy a llevar vale ya hemos aprendido esto que justo me ha salido al estar iniciando el la grabación ponemos esto ponemos esto vamos a colocar aquí vale vale pues aquí no esto de aquí no, no perdona lo más importante ahora mismo es esto vamos a echar un vistazo a ver si tenemos algo por ahí si tenemos algo de esa paja no estos son de ciudadano que llevas que llevas el papel parece es nuevo no no hacéis la paja bueno es un normal tío es un normal soy vamos a dormir ahora llega el invierno creo en un día o dos ya si no recuerdo mal o llega ya una de dos la verdad es que ni idea ni idea eh pero yo juraría que sí que llega ya o un día falta venga no empecemos por favor con lo de clavarse día 41 un día hasta el invierno venga vamos allá vale necesitamos no 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 oh no oh mira yo mira esto no lo sabía nada nada eh pero no mira te voy a poner de guardia a ti vale eh ya este que no hace nada tío vamos a poner dos guardias vale tenemos hacha de leñador ya eh no sé carne quemada iros a tomar por culo o o obligada de entre Vamos a probarlo, ¿no? No entiendo por qué está eso así, pero bueno, vale. Vale, esto... Creo que voy a colocar... O debería colocar uno por ahí, pero bueno. Vamos a ir andando. Vamos a comer, antes de nada. Si no recuerdo mal, había dejado bastante comida en... En la reserva esta, ¿puede ser? Yo sé que en algún lado he dejado comida... Bueno, da igual. Vale. Pues vamos para allá, chicos. Espero que esto acabe... Prontito ya. Espero que acabe prontito, porque ya estoy deseando poder liberar el pueblo. ¿Cómo coño se pronuncie? De hecho, vamos a ir así de primeras. Porque sí, me da tiempo a cambiarlo. Pues ya de comida vamos muy bien. Ya tenemos, pues eso. Prácticamente comida infinita. A no ser que se me vaya poniendo mal estado, pero bueno, da igual. Creo que con el fertilizante, la comida, bueno, los huertos crecen más rápido. Así que vamos a tener comida más... O sea, a regenerar la comida más rápido. Así que yo creo que ya en ese sentido estamos bastante bien. Las trampas parece que funcionan. Prácticamente no tenemos nada de carne, pero bueno. Tenemos rábanos, nabos, remolacha, patatas... Un poco de todo. Así que bastante bien. Por ese lado, el tema de la comida yo creo que ya está solventado. Vamos a recoger esto, que creo que tenía bastantes cosas. Joder, si tenía a tú. Voy a perder algo de comida, pero... Vale, ahora... Vamos a hacer una cosa. Es verdad, no voy a hacer nada. Voy a construir por aquí cerca un poste de esos, pero una señal de viaje. Pero no, lo vamos a dejar para otro rato. Y tengo una duda. En el momento en que liberé hardean, la gente se va a unir a mí. Voy a tener que seguir pagando barbaridades de renombre para reclutarlos. O... O no. Porque claro, estaría bastante bien saber eso, la verdad. Vale, estamos aquí al lado ya. De nuestro pueblo. Vamos a poner a hacer el estaño. Lo que nos hace falta para... Lo que tenemos... De manos. Venga. Vale, vamos aquí... Vale, vamos aquí... No, y esta se la voy a dar a alguien. Atributos... Dos manos... Vale. Vale. Pues vamos a entregar esto. Estaría bien que hubiese un sitio en el que pudiese comprar paja ya hecha, ¿eh? Vale, entramos en hardean. ¿Dónde han? Y no tengo comida... Bueno... Os espero una incursión... Vale, para mañana. Bueno, tenemos dos guardias ya. No sé por qué aquí en el pueblo va tan... Tan mal hoy. Pero bueno. Renombre cuatrocientos. Que mira, ¿eh? No. Coño. Vamos a ver que igual tenemos aquí una misión. Eh... No. No. Vale, ¿dónde hay que ir? Ah, bueno. Está aquí al lado. Vale. Creo que me da tiempo hasta hacerlo hoy. Me da tiempo hasta hacerlo hoy. O sea, ahora, vaya. Antes de... De la incursión. Bueno, la verdad es que el pueblo, muy bien estructurado, no está. Pero al menos va cogiendo forma. Así que es verdad que podría haber hecho alguna defensa o algo. Pero bueno. Voy a coger algo para comer, ya que estoy aquí. Esto me da treinta y dos de aguante y esto treinta. Esto treinta. Espero que más me da. Venga. Aquí lo que queremos es correr. Es posible que haya por ahí bandidos. Pero bueno. Que son unos bandidos ya para nosotros, la verdad. Procede a morir cincuenta veces por culpa de dos bandidos. Vale, creo que este carro ya lo hemos visto, además. Que estaba aquí como... Que lo habían reventado. O sea, lo habían asaltado, vaya. Sí, creo que esto ya lo había visto al principio del todo. Pero bueno. Vale. Pues vamos a volver. La verdad es que por estas zonas ya hay bastantes pocos bandidos, eh. Quitando a los que vienen de incursión. Por cierto, el último día, el anteúltimo episodio antes de este. Vaya manera de pillar con los bandidos, eh. No sé por qué mi pueblo cada día son peores, macho. En ese sentido. Cada día pelean peor. No es que no peleen. O sea, no es que peleen mal. Es que huyen. No sé por qué huyen, tío. Es algo que no entiendo, sinceramente. Bueno, vamos a conseguir algo más de renombre. Vale. Y si puedo, me llevo a alguien para el pueblo. Que por eso he puesto otra casa. A ver. Yo porque me pongo aquí a buscar caminos alternativos, sí sé dónde tengo que ir. A mí me parezco tonto, tío. De verdad. Tú, dame... Tengo uno de estos. Que me estaba quedando ya sin comida. Me cago en la madre que te parió. Así te lo digo. Estaría bien completar hoy la construcción ya, por fin, eh. Estaría bastante, bastante bien ya. No sé cuánto tardaremos porque creo que lo de la paja... Bueno. Voy a tener que ir y venir 200 veces. Me parece a mí. Pero yo creo que necesito 5 de paja. Para hacer... Uno. De los que necesito para el tejado. Entonces... Se va a hacer bastante pesado eso. Más que nada porque no puedo producir yo el trigo. Porque no tengo las semillas. Si no, sería bastante sencillo. Pero bueno, a ver qué nos cuenta este. No vi nada. No sé cuántos personas en los límites usan herramientas como este. Bien, te lo diré. Solo mantélo quieto y no te digas. Tres días atrás. Tres días atrás. No lo sé. No creo que volvamos a verlo. Los bandidos. Los bandidos no son el grupo de personas más agradable. Te atacan sin motivo y se salen con la suya. Aunque vi que el mercader está involucrado en el contrabando de libros de otras regiones de Carvenia, las tierras bajas. Así que probablemente he estado en la lista negra del señor. Los tengo. Vale, muchas gracias. He visto la construcción y he dicho no puede ser que hayan terminado ya lo de la casa del pueblo. Pero no, es la reserva. Vale, pues ahora que hagan ya la casa de al lado. O sea, la otra casa que hemos puesto a construir y ya está. Con eso ya sería suficiente, por lo menos. Lingote de bronce. Vale, bien. Aunque ahora me hacía falta de estaño, pero bueno. Veis un poco al revés del mundo vosotros, ¿eh? Ahora, si con eso me hacéis un martillo de guerra. Yo lo agradezco. Vamos a echar un vistacito por aquí. Vale, volvemos a necesitar paja. Necesitamos madera. ¿En qué hemos gastado tantísima madera? Ah, una reserva. Y en esto. Vale. Vale, ya está. Las construcciones terminadas menos aquella. Vale. Bueno. Yo qué sé. Ya nos queda poquito, eso sí. Te tenía que investigar el campanario. No tengo ni idea. Ni lo he mirado ni nada. Pero por... Por pura lógica, el campanario tiene que ser... Se desbloqueará. De hecho, lo podemos mirar. Hostias. Es el pueblo. Mesa de investigación avanzada. Ayuntamiento. Casa, santuario de la aldea. Casa grande. Posada. Jogado con caldero. Esto lo tenemos. Madre de Dios. Es que todo lo que hay, eh. Vale. Y el campanario. No. 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 ¿Qué pasa? Armacén, voy a... Vale, sí que estoy viendo que armadura... Sí hay, sí. Bueno. Madre de Dios, todo lo que hay es una locura increíble, tío. Es una locura increíble. Vale. Aquí tenemos 460, necesitamos 2400. Me sigue faltando bastante, ¿eh? Supongo que al desbloquear el campanario se desbloqueen bastantes más misiones. Y con esas misiones ya empecemos a... Terminemos de conseguir todo lo que necesitamos y podamos liberar Hardean. Yo creo que es lo primero que tenemos que hacer antes de seguir yendo a otros pueblos y demás. Vale. Vale, voy a hacer una cosa... Me falta 2 de cuero. Vale. Vamos a coger trigo. Vamos a coger trigo. Y nos parece que están muy cerca hoy, eh. Vamos a coger trigo. Vamos a coger trigo. Vamos a coger trigo. Vamos a cortar la que podamos. Venga, y me voy. Ahora esto, lo meto en la trilladora, me llevo 27. Y con estos 27, en teoría me da para 5. Vamos a dormir, ya llega el invierno, llega la esta. La incursión. Así que bueno. A ver cómo se gestiona todo esto. A ver, lo primero que vamos a hacer es comer. Ahora me voy a coger las flechas. Hostias, mírate los rabones que tengo tú. Vale, estamos súper bien de comida. Vale, este está cogiendo la paja, ¿no? Y esto me lo llevo por aquí. Vamos a ver, si hay aquí 6. Y no creo que me lo hayan guardado en ningún sitio. Voy a ir mirando por todos lados. Vale. Bueno, los talones de madera estamos a punto de completarlos ya. Estamos a punto a puntito de completarlo. Vale, esto me da para 2. ¿Dónde ir por ahí? Mira, aquí tenemos 2. Otros 2. Otros 2. Por si acaso. Vale, nada. Y este nada tampoco, ¿verdad? Eso es. Vale. Eso es. Esto lo voy a llevar aquí, el trigo este. Esto me lo llevo. Esto me lo llevo. 54 de 80. Vale. ¿Y dónde está el martillo? Porque en algún lado tenemos que tener un martillo de carpintero. Vale. Martillo de guerra. Qué bien. Mira. Y tú, mira. Vamos a upgradear el arma. ¿Hay alguien que no tenga arma? Ahora que voy a construir un poco. Sí, creo que había uno por ahí que iba con un alforcha. Ahora que voy a construir un poco. Y ahora esto para mí. Vale. 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 Bueno, vamos a ir construyendo un poquito. Un minuto. De lego. Espérate. A trabajar. Vale. Y creo que voy a... O al menos debería... Traer troncos. Porque están haciendo bastante falta. Y hoy, si los voy llevando yo... No, este árbol no era coño. No, este árbol no era coño. No, este árbol no era coño. A veces... Uno tiene que tomar decisiones... Desagradables. Vamos a aprovechar ese bug. O sea, bug. Se había quedado pillado y ya está. Vale. 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 Tendría que llevar esto, ¿verdad? Un carcajo yo también porque igual ahí me quito de llevar las flechas el inventario. Es algo que no he mirado, la verdad. Vale, vamos a meter esto aquí. ¿Dónde está el cerradero? Aquí. Aquí hay madera. Aquí que necesita piel o cuero. Me haces cuando tengas un ratuco. Uno de estos. Uno de estos. Y ya está. Oye, ¿cuándo piensan venir... ...los de la incursión? No sé. Pregunto, ¿eh? Menos mal. Si antes hablo... Vale. Sí. Hazme eso, porfa. Hostias, por un momento He pensado que eran Que venían de dos lados diferentes Vale Vamos a ver cómo va esto 13, 27, 57, 80 Ahí, con esos tres tablones de madera Llevan 60 Y ya La paja ya está toda, ¿no? Ahora Lino me sobra Aquí tenemos comida Los tres tablones de madera Vale Vale, solo tenemos uno Parece ser Vale, sí Solo tenemos uno Pero es que no creo que haya Porque lo acabo de mirar Hace nada Y estaba Vale Efectivamente Encontramos también para bolsa de comida Vale, todavía les falta por llegar Vale 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 Y cuando acabemos esto Pues ya lo dejamos por aquí Vamos Vamos, no paran de hacernos incursiones Tío Me pareció verlos ahí a lo lejos Sí, puede haber sido Es que soy como Legolas Vale Están llegando Me voy a aprovechar Para ir mirando Esto Lo del campanario Lo del campanario Lo del campanario ¡Hostias! ¿Tienes Ernest Perales y por qué no tiene armas? Vale, vamos a guardar esto. Por estar mirando eso, mira, casi la preparo, madre mía. Casi la preparo, eh. Ernest Perales. Es el guardia y no tiene armas. Igual es que se la acaba de romper, puede ser, eh. Vamos a guardar una lista. Vamos a guardar los dos. Vamos a guardar los dos. Vale. Perdón, que justo entró mi madre coñilla. A ver, ¿dónde está el tontón de Perales? Eso te lo llevas a reparar si te da la gana. Vamos a dejar... Por aquí. Todo esto. Y, chicos, lo vamos a dejar por aquí el próximo día. Vamos a comprobar cuánto nos queda, antes de nada. Son 15 y 7. Para conseguir 7 necesito, eh, 7 por 5, 35 de paja. Bueno, el próximo día los conseguimos y ya terminamos esto. Igual el próximo día lo que hago es esperar aquí un poco fuera de cámara que termine esto. Porque, a ver. 66. Bueno. Ya veré lo que hago, chicos. Pero bueno. Esto ya prácticamente está terminado. Y nada. Después de repeler la incursión, espero que os haya gustado. Desea así darle like favorito. Suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.